Unas Ultras Palacer Casi son ocho y la fiesta apenas empieza Dos o tres días que el soldado nos devuelta Y si tomamos, tomamos porque nos cuesta Y al trabajo le inyectamos ganas pa' una gran cosecha Tengo llegando de allá de con la tia Juana Vaya anhelando las latas y las bujanas Y pa'l relajo nunca me faltan las ganas Que cante Máximo Gado y también una buena banda Yo soy amigo y no me gusta la violencia Erosia y bronca tomo medidas extremas Me la navego siempre con ese sistema Y también ando en un pistón y el chore me apodo yo Y aquí venimos bien jalados Puro Máximo Grado viejo Al millón Unas Ultras Palacer Como la de cuñados y empezamos de una vez Y nos vamos para el rancho pa' quitarnos el estrés Y jalamos la bandona con unas plebonas hasta amanecer Unas Ultras Palacer Pa' matar el calor en Culiacán saben más bien Pa' bailar en español un corridón le sale bien Saca una fría de abajo que pa' lo caliente no más el café Que bonito oigo la banda Son las cosas que me encantan La vida es pa' disfrutarse Que pa' eso no trabaja Y unas Ultras Palacer Unas Ultras Palacer Ya voy agarrando Cada la platica está de diez Nos gustará de esta helada Ya con esta llevo cien Ando feliz de la vida Porque las cosas salen más que bien Que bonito oigo la banda Son las cosas que me encantan La vida es pa' disfrutarse Que pa' eso no trabaja Y unas Ultras Palacer No lo que dicen Todos los que dicen muchas cosas Y no los conozco Dicen Unos corridos perrones con vivir en diez Dicen que ya no se arrimo la familia No se agüiten que de lejos no hay envidia Los que sirven siempre los he contactado Y a los que de mí han hablado No esperen de mí ni un paro cosecha en lo que sembró Dicen que el plebe salió muy repugnante Los señores yo les tiro pa' delante Si se enredan en su mundo de mitotes Cuiden muy bien Los celotes le van a llover Garrotes que del cielo mando yo Es muy claro mi camino y mi tirada Los billetes no sobran pero me alcanzan Si se pasan pa' mi lado del arroyo También se tiran chingazos De uno que otro tengo apoyo Y de frente le brinco yo El que tenga coraje que siga diciendo La razón es pa'l que la tiene Y aquí se detienen Aunque vengan de presa Quintesen Dicen que el plebe salió muy sangroncito Y a mi gente lo miraron muy chiquito Malos modos, malos tratos, sin directas Con lo que pueden se ponen Y yo que les pongo el pecho Y a nadie quiso pelear Traigo repelente pa' los mitoteros Y una frase pa'l que me desea un chiquero Si se ponen de pecho ya no respondo Aunque sean del mismo bando Ya se la fueron ganando Y si los voy a remangar Soy el plebe que salió de los cedritos De un señor aprendí lo que necesito Ya les dije lo que pienso del mitote Mejor cuiden los celotes Pa' que eviten los garrotes Que del cielo manda Dios Como un casino nunca pierde Pues yo tampoco me siento perdido Porque cuando me caigo me levanto Siempre con la frente en alto Y olvido lo aprendido Como vamos para adelante Tal vez brinquen algunos ofendidos Y que tengo que estar acostumbrado Porque yo ando trabajando No estoy para consentirlos Si mi camino se está abriendo Sabrán que es porque yo traigo el machete Jamás voy a dejarle la talacha Porque no ocupo de chachas Pa' limpiar mi pedacito Escucho voces a mi espalda A ver, quiero conocerle la frente O que tienen algún inconveniente Aquí mismo lo atendemos Nada nuevo de la gente Y aquí vamos pa' adelante Y turro del récord compa 27 DJ Danger in the mix Se salió del rancho En busca del dinero Pa' casi ganado No dejaba ni un peso Montado en su caballo Pensaba sereno Se fue pa'l otro lado Y se perdió por un buen tiempo Su familia lloraba Y su madre no sabía Siquiera dónde andaba Ni dónde acabaría Un día se vio en el rancho Un carro bonito y de lujo Y en el volante un plebe Con los vidrios muy oscuros En un jacalito vio sentada Una señora Allá se le notaba La pobreza en su ropa Cuando llegó un chavalo alegre Dijo muy sonriente Señor, ¿por qué está triste? No ve que su hijo vino a verle Dijo, baje los regalos Para mi señora madre Mate de un par de becerros Porque quiero festejarme Madre, ¿dónde está mi viejo? Que lo quiero saludar Dijo, allá por los caballos Muy cerquitas del corral Y así suena Kevin Martín Y compa Ulises Así es compa Kevin Y puro pa' adelante viejo Se fue breve corriendo Ya no aguantaba las ganas Pero aquel viejito De vera lo extrañaba Cuando llegó al borral No creía tal cosa Su viejito enterrado Y una corona de rosas Le dijo su madre Tu padre se nos fue Se murió en el trabajo Y trabajador siempre fue Pidió de petición Su entierro aquí en el rancho Y si volvía su hijo Nomás fuera a visitarlo La banda zona fuerte Y ya casi una semana Y enfrente de aquella tumba Triste el muchacho lloraba Recordando triste al viejo Dicen lo han visto tomando Si no lo miran contento Hace tiempo que no está con nosotros Se les traía y habló Y habló de Manuel Por los llanos y la hilaba Cuando todos patrullaban Tenía como treinta camionetas Formando las caravanas Un chaleco Con los rincos y las cortas Para trazar de volada Deben de saber No siempre fue malo Con hombre de campo Así era él Le mataron su retoño Y se le metió el demonio Ese día de la muerte Del cuarto marcó al bico Y cambió todo Por un miedo y sus mismos Contrarios le pusieron ese apodo Con su gente al cien Un punto alabado Y con su cuerno siempre al lado de él Con el picho coordinando Y los puntos iban pasando Cincuenta y reúnen la filina Listos pa' tirar vergazos Y en Culiacán el mele su quiso Levantando y fusilando Y así suena su compa Jesús Chaires Compa Lenin Ramírez Y mi compa Gerardo Ortiz Y puro pa' delante plebes ¡Ay no! Más Y puro del récord ¡Ay, ay, ay! Durazo escane Por la ruta quince El comedero se movía Manuel Una paloma empolvada Por la llena y por la palma Montando el espejo por lo llano Bailándolo con la banda Campeón de la feria Garcadera con Javier haciendo entrada Recuerdo una vez Cuando allá en el rancho Con Marino se trenzó también Qué bonito le atoraron Un boludo le estumbaron Balas volaron Quemaron carros Y logró salir a salvo Y una vez se volteó un pistolero Ya no está para contarlo Y aunque ya se fue Pesa el apellido Corres mencionado en el cartel Él te la reto en las cachas Y el plomo Me da por toda la empanada Y te sento Paso firme pa' adelante Este arroz ya se coció Y el que sabe hacer las cosas Muy poco le pide a Dios No anda molestando santo Todo el cincuenta por dos A un caballito pa'l viajado No le hagan mucha confianza Al igual que a los venados Con el aire se abalanza Si quiere pelear conmigo Se le puede caer la casa Inocente de mi ranchito Y cerraron la escuelita Ya no pudieron conmigo Y con eso se desquitan Van a hacerle un bien al pueblo Vamos a sembrar motitas Quieren avanzar el potro Y se fue con el mecate Pa' que agarren al amigo Es como jugarme La te van a ocupar Mucha suerte Mejor denle pa' otra parte De las piedras sacan agua Es cosa de hacer un hoyo Y no se mojan por dentro Las casitas de cojo Yo mejor no me dan las patas Y va zumbando el arroyo Por gusto yo soy galleguero Me gusta apostar dinero A la navaja de un gallo Y muy pocas veces fallo En los palen que los tragos Me saben más con mis gallos Tengo criaderos muy finos Pa' mis pollitos, tres dones De buena pata y muy bravos Pa' que no salgan rajones Caballo de guerra y queso Para mí son los mejores Quistenle liga a las vacas Porque vamos a apostar A ver si es que andan muy bravos Hoy lo van a demostrar Sin las plumas en la mano Es preferible no hablar El buen soltador debe soltar El momento que el juez diga viejo Y aquí nadie debe de ofenderse Aquí se pierde, se gana compa No hay tiempo pa' los ardidos Claro viejo hay que respetar Los tiempos del juez Por cierto pásenme un bote pariente Nomás que sean de los de abajo Bien helado compa Y hay que quitarle de la liga Las pacas plebes Puro pa' delante A la gente de Jalisco, Michoacán Finaló y Zacatecas La hielera llena Ya la ve la troca Me estoy alistando Mientras se llega la hora Traigo una sequía de la peligrosa Esta noche pinta pa' que esté buena la cosa Entran las llamadas Salen los mensajes Bien perfumadito Por si duermo en otra parte Ya me ando quemando Por irme a la calle Es que es viernesito Y eso mi cuerpo lo sabe Mi cuerpo sabe Lo que él espera Que hoy amaré Se vaciando botellas Dice que quiere Una plebita Y voy a darle Lo que él necesita Es que en el jale No sabe rajarse Y ahora que es viernes Ni como negarme Pues mi cuerpo lo sabe Y hay que darle al cuerpo Lo que pida mi gente Es como de Montoya Andamos piscando Bien a toda madre Voy pa' donde caiga Pero menos acostarme La vida es muy corta Para que agüitarse Esto va pa' largo Y eso mi cuerpo lo sabe Mi cuerpo sabe Lo que él espera Que hoy amaré Se vaciando botellas Dice que quiere Una plebita Y voy a darle Lo que él necesita Es que en el jale No sabe rajarse Y ahora que es viernes Ni como negarme Pues mi cuerpo lo sabe DJ Danger in the mix Y ahora que es